...te solo, tío, es que... ¿Eh, Javi? No, no... No, tío, venga, venga, voy a jugar contigo. Ah, es verdad. ¿El local? ¿Qué dices, el local? Tú, que en línea, en línea, ¿qué dices? Tío, que ha ocurrido un problema. Oye, no... Mejor no quieres... Ahora, únete. Pero mejor no quieres jugar Black O's, el avance Warfare, un vídeo. ¿Javi? Vale, vale, vale. Vale, vale, tío. ¡Nivel 26, tío! Bueno, Javi, ¿qué tal, eh? ¡Qué bien, tío! No te pones pro. No te pones pro. Póntelo, póntelo, que... Que si te pones pro, eres de mi crew. Tío, parecemos hermanos, macho. Ya, ya, pero si somos hermanos, tío. Míralo, míralo, míralo. Pero lo que cambia es el embrema y el nombre. Pero no importa. ¿Qué tal, Javi, tío? Estás jugando tú solo, ¿a que sí, tío? Perdón. Tío, perdón, perdón. Es que... Es que quería grabar un vídeo de Minecraft, pero ya llevo muchos vídeos grabados y que ya digo que no. ¿Qué? Tío, tío, madre mía. ¿Te has ido, Javi? Ah, pues a mí me ponía que sí, ¿quién es, papá? Javi, a ver si subes del nivel 27, tú. Ya, pero... Hoy vamos a subir a Prestigio 8. Javi, ¿tú cuántos crees que vamos a subir? ¿Pero qué te has puesto, Javi? ¿Cuál te has puesto? Javi, ¿cuál te has puesto el blindaje cinemático o el máquina de guerra? No, sí, la máquina de guerra. Y yo también. Eh, tío, no puedo empezar el vídeo, ¿vale? Es que... Es que espera que se vengan jugadores y empiezo el vídeo. A ver, no sé qué le está pasando últimamente a esto porque no busca... Vale. Oh, tienes mucho, ¿no? Creo. Sí, creo. Venga, únete, Javi. Uy, únete, venga. Empieza el vídeo cuando se unan, ¿vale? Cuando empecemos la partida. ¿Qué? Uno y... ¡Nadie! Tres, dos, uno y medio, uno miedo, uno miedo, uno miedo, uno miedo. ¿Por? Vale. Al mejor de los por equipos está un poco mal. La, 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 la... ¿Han buscado? Tres, dos, uno y... Tres, dos, uno y... Tres, dos... Espera, Javi, no te vayas. Es que hay que tener paciencia. Javi, reinicio. Por fin, macho, por fin Convay, convay no Convay no Anda, vota convay porque estamos hartos ¿Sí? Más que ¿Y yo? ¿Y yo? A ver Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto Sexto, séptimo Me voy a cagar, me voy a cagar ¿Empiezo el vídeo? No, cuando se cargue, cuando esté en el final Empiezo el vídeo, ¿vale? No, tío, así no hagas porque Si no Tres Dos Uno y empiezo No, tú